Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Grau, bienvenidos a un nuevo video chicos Bueno, no es muy común hacer este tipo de videos en el canal Y bueno, hoy día quiero presentarles algo novedoso que es bueno para mí, estoy muy contento Como pueden ver, aquí tengo atrás mío un pedal, es el Bose M25 Que para los que son nuevos aquí en el canal y pues no me siguen de hace buen tiempo Yo siempre, siempre, siempre he tocado con este pedal en presentaciones en vivo, incluso en covers Este pedal la verdad lo tengo desde el 2015 más o menos, ya es un pedal bastante, creo que tengo bastante tiempo Y es un pedal que creo que es de fabricación del año 2010 o salió más o menos por ese año Entonces ya tiene bastantes años, va a cumplir, va a ser su quinceañero ya en dos años Es bastante antiguo y como pueden ver aquí tiene bastantes marcas de golpes y bueno, el desgaste de uso natural Que todo objeto puede tener, está 100% funcional, la verdad no estoy vendiéndolo amigos, no piensen que lo estoy vendiendo Yo aún amo este pedal, lo amo bastante porque me ha dado muchas alegrías Pero creo que ya ha sido momento de poder renovar mi equipo de pedales Porque tengo un proyecto de ir poco a poco renovando, tengo solamente en mi cadena de efectos Tenía cuatro o cinco pedales más o menos, incluyendo este Y bueno, el proyecto que tengo en mente es ir armando un set más completo de un sonido mucho mejor al cual tenía Entonces, este pedal, la verdad es que siempre te voy a amar amigo Pero ha llegado el momento de decir adiós Y bueno, ahora sí voy a presentarles el pedal Uy, este voy a dejarlo acá mejor Para que quede bonito ahí decorado Y el pedal hermano que me he comprado es este Ampero Hot Ton 2 Es un pedalazo en verdad, también así como es de bueno, así también es caro Así que me ha costado un sueldo completo Y bueno, si es que en algún momento alguno de mis videos te ha sido útil, te ha gustado Te voy a estar dejando mi cuenta de Patreon, también aquí abajo en la descripción del video Por si quisieras donarme desde un dólar La verdad, cada dólar, cada céntimo es bien recibido Y me va a ayudar bastante también a poder seguir creciendo en el canal Entonces, si es que quieres colaborarme, ahí te lo voy a estar dejando Bueno, entonces este pedal hermanos me lo he comprado recién ahora No lo he abierto, solamente he probado el que me enseñaron en la tienda Este está completamente sellado Así que acompáñenme a poder hacer el desempaquetado Y un breve revisado de este pedal Que aún me estoy empezando a conocer Así que vamos Muy bien amigos, entonces es hora de sacar esta cajita de acá Vamos a... creo que así es Vamos a ir por un costado Vamos a ir sacando esto Está bastante duro Ahí está Sacamos esto y tenemos una caja rígida Y nos encontramos, nos encontramos con Bueno, una presentación general de todo lo que viene aquí en el pedal Y aquí lo vemos, esto está muy bonito Aquí tenemos El cable USB Y eso no sé qué es Supongo que también es el cable USB Y aquí tenemos los protectores que podemos poner aquí en las... en los switch Para... obviamente para no maltratarlos Esto lo vamos a dejar en un costado Viene con tu cable de poder Y bueno, pasa a la otra parte del cable de energía Y vamos a sacar esto Vamos a hacer esto Y el pedal la verdad es bastante pesadito No es tan ligero Sí se siente muy bien construido Vamos a sacarlo de la bolsa Sí se siente bastante bien construido Es un color bastante bonito en verdad Se siente de muy buena calidad Muy elegante Y bueno, esto es todo lo que puede venir en la caja Como pueden ver No hay más Esto es todo lo que viene en la caja Si es que quisieran por ejemplo esto El pedal se puede conectar con un switch Para poder tener más opciones A los que ya tenemos aquí en el pedal Viene aparte Yo pensé que venía incluido en esta cajita Pero bueno, se viene aparte Igual, si es que queremos el pedal de impresión También viene de manera aparte Entonces aquí está el pedal Ahora sí vamos a hacer una pequeña prueba de sonido A ver qué tal suena este pedal Oigan hermanos, ya tengo conectado aquí mi ampere En verdad suena muy bonito decirlo así Tengo conectado al fin mi pedal Bueno, simplemente voy a centrarme en el parámetro 1 O en el banco 1 Porque como ya les acabo de decir Aún desconozco casi todas las funciones de este pedal Entonces simplemente Obviamente vamos a centrarnos en este banco Aquí vamos a ver brevemente Cómo suena y todo eso Obviamente si es que nosotros cambiamos Aquí al tercer switch Nos va a mandar al P03 Así que vamos al medio Al P02 Y igual al P01 Obviamente este pedal Tiene cantidad de bancos Y estos switches también lo pueden seleccionar Como para activar y desactivar pedales específicos Dentro de este banco Por ejemplo si es que yo Quiero con este activar y desactivar un drive O desactivar mi delay O mi river Obviamente lo puedo hacer con estos Entonces vamos a ver simplemente Con qué amplificador estamos tocando Aquí estamos con un Marshall 800 Entonces vamos a ver Qué tal suena este Este preset Que ya viene por fábrica En verdad suena muy muy bien Suena más real de lo que pensaba Así no suena mi voz Está muy muy bien logrado el sonido En serio De verdad me encanta el sonido Y aquí podemos cambiar el tipo de amplificador Tenemos clean drive Amplificadores de high gain Y para bajos también En este caso yo estoy con el Marshall Que también lo puedo cambiar Tenemos infinidad de amplificadores Lo que me encanta también de este pedal Es que podemos cargar los impulse response O los IRs Y bueno como estamos obviamente En un canal cristiano No puede faltar su preset worship Así que vamos a ver qué tal lo hacemos Vamos a ver si logramos algún sonido así Bastante ambiental Y lo vamos a poner a ver Bueno entonces voy a tocar algo Ahora sí creo que después de un rato He logrado algo bastante decente Para poder grabar Y ustedes me dicen en los comentarios A ver qué tal les parece Así que vamos a empezar Yo creo que suena bastante bien este Este preset O bueno este cambio de efectos rápidos Que he podido lograr aquí Música 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 mi hermano espero que te haya gustado este vídeo no olvides de comentar suscribirte activar esa campanita notificaciones si es que tienes alguna duda o sugerencia déjamelo aquí en los comentarios incluso si no te ha gustado este vídeo también puedes dejármelo ahí en los comentarios eso es todo nos vemos en un próximo vídeo que dios te bendiga chao